Luego de un mes de desaparecido del joven turista canadiense, el jefe de la división policial de Guaraz dijo que el turista se hospedó en la Casa Blanca en la ciudad de Guaraz y el 29 de septiembre partió a la ciudad de Caraz para el trekking respectivo en Santa Cruz. Y el día 29 a las 6 de la mañana ha salido con dirección a Caraz. Hemos realizado también una reconstrucción de su recorrido gracias a las cámaras de seguridad de la municipalidad y de algunas empresas que nos han facilitado y se le ve que él ya está saliendo con su mochila con dirección a los paraderos hacia Caraz. José Zavala sostuvo que están tratando de ubicar su celular con el GPS. Para el efecto, su familia del turista viene apoyando con los efectivos policiales. También hay algunas informaciones, ahorita se está trabajando vía GPS. El problema con este ciudadano es que su teléfono es extranjero. Entonces cuando ingresa acá a la ciudad es un poco difícil lograr, tenemos que pedir información fuera del país. Los familiares que se encuentran acá están colaborando en ese sentido. Indicó además que mediante medida judicial se ha dispuesto el levantamiento de la comunicación de su celular del turista canadiense para seguir investigando su comunicación y el trayecto que usó el turista. Y ya se ha solicitado también el levantamiento del secreto de las comunicaciones, porque como ustedes saben, ese tipo de actividades no se pueden realizar por iniciativa propia, pero ya el juez, tengo entendido que el juez ya dio la medida limitativa, esa es una medida limitativa de derecho, pero ya dio la autorización para que se pueda hacer un trabajo ya directamente con su teléfono. Hasta ahora tenemos prácticamente ya la certeza de que él salió de Guaraz, con dirección a Caraz. Esto lo digo porque ya esto nos permitiría descartar algún tipo de alguna agresión contra esta persona.